El siguiente punto en el diseño son los elementos visuales. Una vez que tú ya has diseñado las áreas visuales y los contenedores más globales, ahora ya sí hay que entrar en las partes pequeñas. Por ejemplo, los botones. ¿Has visto que muchos botones tienen un contorno? Están rodeados de un, esto se llama padding en código, ya lo veremos después. Están rodeados de, como que son botones gruesos y abajo tienen un potecito con otro color diferente, normalmente más oscuro. ¿Sabes de dónde ha destacado ese color más oscuro? De los colores análogos que te dije hace dos o tres vídeos. Entonces, por eso es importante que elijas bien la paleta de colores. Bueno, pues los botones. ¿Cómo van a ser los botones? ¿Van a ser pequeños? ¿Van a ser llamativos? ¿Van a estar bien grandes? Porque quieres que esa parte de la página se haga clic. Pues ahí tienes que definir qué partes son las principales y qué partes son las secundarias. Y en las partes principales el botón que sea más accesible, más llamativo y que sea rápido e intuitivo. Y que el texto que tenga incide a dar clic. Ahí puedes poner, ves más, entra aquí, cualquier cosa. Pero no pongas algo raro porque la gente pues confunde, ¿no? Y estamos acostumbrados a ver los mismos textos para los botones en los que queremos entrar. Eso en cuanto a los botones. Pero ahí ya, una vez que ya estamos reduciendo elementos más pequeños, ya tienes que ver todo, ¿no? Las fotos, ¿cómo van a ser? ¿Van a ser esféricas? ¿Van a tener un contorno? ¿Van a tener un borde? Si hay cajas, si hay post, van a tener sombreado. Pues todo eso, es momento de definirlo ahora. Los elementos más pequeños. El formulario. El formulario, ¿cómo van a ser las cajitas de texto? Estaría guay que las cajas de texto tuvieran gracia para que la gente rellene el formulario y ahí consigas una base de datos más grande de emails o dentro de presupuestos o cualquier cosa. Pues ahí tú puedes hacer que el borde del formulario, el borde de la cajita de texto sea más llamativo, que tenga un sombreado, que las letras ahí sí sean bonitas, pero las letras las vamos a ver en el siguiente vídeo. Así que, los elementos visuales, definenlos bien, combinan bien los colores, juegan bien con los tamaños y diferencian las partes principales de la secundaria. Y ahora ya sí, entramos con las tipografías, que es el siguiente elemento.